En este vídeo vamos a hablar de técnicas de desatasco con cabrestante manual o winch manual y highlife usado como winch, no como gato en sí, sino como winch. También, como fue San Juan, vamos a nombrar así por encima las fotos que están saliendo de las playas por todas partes. En este caso creo que era Málaga y la playa de Riazor en Acoruña. Se van a ver ahora unas imágenes, después de las fotos con el tráctel y con el winch, que son instructivas también las fotos. El winch tiene que usarlo alguien que sepa usarlo, el cabestrante, perdón. Y aquí veis las playas como quedan, aunque de unas horas más tarde está todo limpísimo, porque son playas en ciudades. Y es más magnificar la situación que la gravedad de la situación en sí, en este caso, aunque no quita que son unos cerdos los que dejan así. Es el camino de siempre, que bajo siempre. Mirad cómo se pone ahora de no pasar con el coche hace un tiempo. Lo podéis ver, cerrándose completamente. Esto es lo que pasa en Galicia. Un mes, eh. En un mes casi no paso ni con la moto. En un mes. O sea, que los coches rompen el monte. Los coches mantienen los caminos abiertos. Un puto mes. Increíble. ¡Adiós! Estoy despeinado del casco, pero ya veis. Ya veis cómo está el camino. Ya casi no es camino. Os acordaréis que hay un vídeo por ahí metiendo el coche en marcha atrás hasta ahí, el runner de Edu, para abrir el camino. Y en su momento quedó abierto, pero se está cerrando. Lo visteis ya cómo bajaba con la moto. Pues vamos hasta abajo. Voy a sacar a la cazadora que hace calor. Está el mar como un puto plato. Y vamos a hablar de técnicas de rescate y de implementos. Que están todos en www.zumbalacazan4x4.com Pero primero de San Juan. Y vamos a hablar un poco de las hogueras. De que la prensa hace lo que quiere con nosotros. Porque pone la foto de las playas llenas de mierda. Aunque acabo de leer un tuit del Consejo de la Coluña en que este año se recogieron, dando gracias a la gente, que se recogieron 24 toneladas menos de basura en las playas de Coluña. Eso dice mucho, pero hay que educar. No hay que sacar noticias como hace la televisión. Magnificando todo. Las playas... La gente es un poco cerda, sí. Pero parece que aquí nadie tiró nada. Nadie se emborrachó y nadie dejó la basura en la playa un día de San Juan porque te vas para casa a cuatro patas. Si es que te vas y no duermes allí. A mí me pasó. Y yo nunca dejó tirar la basura por el suelo. Pero si me cojo una borrachera, como un piano, como es ese día, muchos los chavales, o no tan chavales, pero sí de chavales, yo creo que todos, creo que todos dejamos lo que nos cuadró. Nos olvidamos hasta el móvil y el dinero. Yo creo que todos, pero no sé. Yo veo a la gente tan guay. Ahora aquí todo es el buenismo este de los cojones. Y ponen la puta foto en... Bueno, esto sí que lo de pintar, esto sí de cualquier manera, pues podían metérselo en el culo. Hay una frase que dice, si la mierda es pintura, y los dedos son pinceles, pinta el culo de tu madre y no pintes las paredes, gilipollas. Pues eso, que magnificando, porque la basura del día de San Juan es la que menos contamina, por una razón muy simple. A las diez o a las nueve te levantas, a las ocho está lleno de mierda, que da pena, da asco. Pero es que a las doce o once no queda ni gota, porque pasan los tractores, pasa la recogida de basuras, está pactado. Entonces no es problema, es que la marea se lleva, la marea se lleva pollas que la gente hace en las hogueras y se cogen las borracheras fuera de la línea de playa, de mar. Pero no me jodas, que yo nací en una playa. O sea, que se pueda llevar algún plástico, sí. Pero toda esa mierda no se la lleva la marea, porque está por arriba de la línea de marea. Bueno, pues aquí dejamos la concienciación, que hacen lo que quieren con nosotros. Política, y todo el mundo a compartir la puta foto de las playas llenas de mierda. Poner la misma foto a las doce. A las doce, con las playas impecables. ¿Me explico? Bueno, lo dejo aquí esto. Hay unos chavales que son de fuera, y les estoy explicando un poco. Yo vengo aquí siempre a grabar vídeos para un canal que tenemos de 4x4, de todoterreno. Zumba la cazán, si veis el vídeo saldréis. En YouTube lo subiré, no sé, cuando tengan tiempo y sí. Bueno, tenemos YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, como todo Dios ahora. O sea, hay que tener de todo. Hay que promocionarse. Hay que promocionarse, correcto. El sitio es súper chulo. Sí, el sitio es la hostia. La gente alucina, el que nos da aquí ver los vídeos. El sitio es muy, muy bonito. Y un día como hoy, con el mar así, alucina. El mar clarito, da gusto. Además que es un sitio que está aún natural en medio de la civilización, digamos. Vamos, hasta que un día, que yo siempre lo hablo, hagan un mirador, asfalten eso y pase todo Dios. Entonces vendrá la gente a hacer botellones y dejar aquí la mierda. Mientras esté así, vendréis vosotros, que os gusta venir andando, vendré yo y vendrá poca gente. El día que hagan un buen acceso, lo masifican y a tomar por culo el sitio. Pero te lo venden de puta madre. Es que tenemos un parquecito. Y a tomar por culo, no hagáis parquecitos. Ahí sobran parquecitos. Yo soy técnico de medio ambiente. Aunque no ejerzo, sé de qué va. Y nos tienen engañados. Cuando hacen un buen acceso, un aparcamiento, se jodió el sitio. Te lo venden como que hicimos, mira, para todo el mundo. No, lo acabáis de joder. Lo más natural es dejar las cosas como están. Eso hice, sentido común, coño. Bueno, después cuando se vayan, porque me da no sé qué, hablaremos de... Estoy bajando por... Como siempre, haciendo el cabra. El día que no me encontré, me voy a buscarme aquí, que me caí. Luego hablaremos de los implementos y de las técnicas de rescate, contractile, winch, high life... Bueno, y os voy a dejar un poco y me voy a caer. Ya lo estoy viendo. Porque llevo el casco en una mano. Pues llevas las dos manos o las pones. Así te cuesta más si puedes darte una hostia. Bueno, aquí ya todo a lo loco. Y ahora se voy a apoyar el casco. Ahí van los chavales que van bien en pastelado porque quieren bajar a la cueva. Y aunque ahora está marea llena, es la única forma de llegar es por este lado. Hoy está el mar como un puto plato. Ayer es cuando estaba, abuelo. Sí. Cuando estés aquí. Hay tres o cuatro metros, ¿eh? Sin problema. Nosotros nos tirábamos desde arriba de pequeños. Ahora no me atrevo, ¿eh? Y hay que acertar, ¿eh? Porque desde aquí lo ves muy fácil. Pero tú ponte arriba y mira para abajo. Y ves un hueco estrecho. Y tienes que acertar, si no... A ver, aquí lo ves. Hoy se ve. Sí. Es profundo, muy profundo. Hay cuatro metros, tres y medio. No hay agua tan clarita. Claro. Hay cuatro o tres metros. No tienes problema. La verdad, un poquillo mola. Pero bueno, si venís hoy cuando esté la marea muy, muy baja, podríais entrar... Tampoco llega más de allá la cueva. O sea, a ver si me explico. No es más de lo que des. Pero llegas hasta el fondo. Puedes estar allí tranquilo media horita. Que luego hay que atuburar, que si no te mojas, ¿eh? Títicos y la movida de venderte la moto, de que había, ¿qué es? Santa Cristina, droga, alcohol, grupos dominicanos, luego colombianos. Había todo eso como el resto del mundo. Como en cualquier sitio. Peleas, las hubo. Como en el resto del mundo. Chavales borrachos, chavalitos muy jóvenes, porque eran chavales 16, 17 años, bandas, se juntaban y había así. 50 contra 50. Un día. Hubo esa época. Es que no lo habitual, pero a veces pasa cuando la gente bebe... Coño, normal. Ahora llega un punto en que nadie bebió, nadie hace nada que no bebe, nadie corre, nadie coge el móvil andando en coche, porque tú escuchas en las redes sociales o a la gente y nadie hace nada mal. Digo, hostia, debo ser yo el único, me cago en la puta. Soy yo el único, colega, que a veces bebo, que a veces cojo el móvil, que a veces corro, digo, soy el único, porque escuchas a los demás, chito, dos, unas lecciones de moral que a mí me tocan los cojones. Y yo que tengo 48 a veces, escucho a gente de mi edad, hablándole a los hijos y no me lo puedo creer, digo, ¿qué huevos tienes? Es que mira en el minimal y dice, tú eres mucho peor, hijo puta. A mí no me lo vendas, macho, que yo estoy aquí y te vi y había que pararte. Me refiero que tendemos mucho a... No tenía algo, no tenía algo. No tenía algo. Vamos. No tenía bastante. y haciendo un inciso antes de que se me olvide, el highlife tiene que ser utilizado por alguien que sepa, que tenga experiencia. Aunque se aprende lógicamente practicando, mejor ver a alguien que sepa que es peligroso, es muy peligroso. Hay que poner las dos manos siempre encima del mango cuando se use, para subir y para bajar, porque si no, si se te escapa o lo coges mal, sale disparado, te da unas hostias, lo mejor sería una clase práctica que la haremos, pero acordaos que se me olvidaba, voy a meterlo por el medio este vídeo, aunque es el último que hago en secuencia, pero lo voy a meter por el medio, el highlife por alguien que tenga experiencia. A veces hay que sujetar el coche con un winch a un lado o a otro, si está en un cortafuegos, en un sitio deslizante, para que no se vaya para los lados, ojo con el highlife, que es peligroso. Vamos a hablar de, por fin, después de 5 minutos o 10, de otra cosa, de técnicas de rescate, con winch, mejor dicho, que me dispersé, no con winch, sino sustitutivos, como es el tráctel manual, o el highlife usado como tráctel, ya lo dije más veces, el highlife, si no tienes estriberas de hierro, taloneras o defensas de hierro, no te sirve para nada, mucha gente compra el highlife porque es barato y porque es bonito ponerlo allí y lo pone fuera, y si no tienes estriberas de hierro o un todoterreno preparado, no te sirve, no te sirve para levantar el coche porque romperías las estriberas de serie y las defensas de plástico. Otro error, para mí, eso es personal, poner el highlife fuera del coche, el highlife fuera del coche, en la defensa, queda muy aparente, muy bonito, muy tunero, creo yo, pero no sirve, porque cuando lo vas a usar está siempre sin aceite, reseco y no funciona, y te va a fallar. El tráctel manual, los más viejos lo usamos muchas veces porque antes no había winches o no había dinero para comprarlos, no es como hoy, hay winch chinos, hay mucha oferta y también mucha demanda, por eso hay mucha oferta. Entonces llevamos un tráctel manual, el tráctel manual es así, apalanquita lo mismo, pero en vez de darle un botón vas a dándole, o sea, es cuestión de bocadillos y fuerza, haces mucho ejercicio y aprendes mucho, y yo a día de hoy lo sigo llevando, el tráctel manual, por una razón, hay situaciones en que para ayudar a otro coche no puede llegar el coche que lo precede o el que va detrás, no puede volver el que va delante y no puede llegar el que va detrás, por lo que sea, porque sería peligroso. Si llevas un tráctel manual en el coche, puedes avanzar andando y es de gran ayuda, mucha ayuda, es incómodo, pesa, cuesta mucho moverlo porque hay que mover el coche a mano, toda la multiplicación que tenga, a veces hacen falta dos personas, depende de la superficie, porque claro, no estás en cemento, estás en barro, en nieve, en un sitio complicado, en el monte, o resbaladizo, no es tan sencillo como moverlo, sería más o menos sencillo en llano, en llano y con buen firme, con cemento, o piedra. Por eso siempre llevo el tráctel, o casi siempre llevo el tráctel, sobre todo si vamos a la nieve o a sitios complicados, el tráctel manual, no sobra, y no es una cosa que ocupe demasiado, o para sujetar un coche por un lado, que está a punto de volcar, o de caer a un precipicio, o a un acantilado, es muy útil el tráctel, muy muy útil, y yo creo que ya nadie, los más nuevos, se piensa que todo es cuestión de winches, y no, un tráctel manual es lo mismo que un winch, pero a mano, un cabrestrante, vamos, manual, y el High Life, que se puede usar como tráctel, pero claro, tienes un metro veinte, un metro y medio, entonces tienes que avanzar ese metro y medio, lo pones de lado, me echas un grillete de un lado, y un grillete del otro, las guindas, y lo usas igual, y vas avanzando el coche, para moverlo un metro, dos, tres, cinco, tienes que hacer cinco o seis wincheadas de tráctel High Life, pero es un coñazo, que puede valer, hay que saber que te puede valer para usar como tráctel o como winch, pero mejor, mejor es llevar un tráctel, y yo creo que como salió este tema, era de lo que quería hablar, no mucho más, aparte me dispersé con lo del medio ambiente, con los chavales que encontré que son manchegos, que no lo sabía, uno de ellos, Paco, vive aquí, lo veré más veces, me imagino, verán el vídeo, espero, y nada, se vino a vivir a Santa Cristina, creo que me dijo hace cuatro o cinco años, lo buscó y se quedó, normal, muy buena zona, coño, ahí están los, se fue el sol y piensan que es de noche, son los murciélagos, ahí está saliendo uno, en esta cueva hay de toda la vida muchos murciélagos, y muchos pájaros, claro, muchas especies de pájaros, de toda la vida, me imagino que en esta y en todas. Bueno, vamos allá, que ya os llevo entre la sesión de medio ambiente y que me disperso muchísimo, acá me salió un murciélago, pero volvió a entrar, claro, se fue la luz de repente, se fue el sol, y el hijo puta persona que era de noche, me imagino, se hizo la maga de salir y volvió a entrar, y se volvió a poner todo allá arriba, no sé qué hacía, está el mar precioso, y ahora es cuando se ve que hay altura aquí, mucha altura. Bueno, llega en cuatro minutos y medio, al final de técnicas de desatasco, contractel y high life, hablé de poquito y más de la vida misma, a ver lo que hay. Bueno, y deje aquí esto, menos mal que aquí no viene ni Cristo, para que me lo llevara alguien y no me enteraba. Bueno, vamos allá. Al final os tengo que ir a buscar a Michele al aeropuerto, que va el tío, pero a lo mejor voy a hacerles una visita, voy a echarle gasolina a la moto, y una visita, por allí, que no van a contar conmigo. Y en la moto siempre es fácil. Casco y guantes y cazadora, aunque haga calor como hoy. Que no sobra si te caes, ya no digo que sea una de moto, que no lo des en este caso, pero en la moto ir en pelotas no es sano. Te puedes caer por bien que andes en cualquier momento. ¡Hala! ¡Hasta luego! Era bueno coger el móvil, ¿verdad? A ver si llego... Está la cosa un poco complicada aquí con la escalera. Vale, la moto a la escalera. Me cojo el puto móvil. Aquí vamos. Ahora lo difícil va a ser arrancar, que quiero grabar la salida. No me va a ser fácil, ¿eh? No me va a ser fácil. Voy a sacar primero el guante, que si no ya nada. Voy a sacar el guante. Pero no rompió. Es el directo. Frenando con la mano derecha, que estamos en caída. Con la mano izquierda, con el freno derecho. O sea, el freno adelante. Y voy a ver si arranco y grabo algo, sin que me caiga otra vez el guante y la... Y nada más. El directo, el directo.